... ... ... No sé quién será, pero yo te la puedo prevenir. No sé quién será, pero yo te la puedo prevenir. No sé quién será, pero yo te la puedo prevenir. No sé quién será, pero yo te la puedo prevenir. No sé quién será, pero yo te la puedo prevenir.